Música Hola chicos Bueno antes de comenzar con el video Quería pedirles que por favor se suscriban al canal Y activen las campanitas de notificaciones Para que si estén al tanto de todos nuestros videos Bueno sin más que decir comencemos con el video Tú, tú fuiste quien mató a mis padres A mis hermanos A mis amigos A mi maestro Maldito Tú acabaste con todos ellos Mientras Jiren decía esto arrodillada en el suelo Al mismo tiempo que estaba completamente ensangrentado Por otro lado Unos pasos firmes se estaban acercando más y más Hacia el punto donde estaba Jiren Y cuando este ya estaba muy cerca De pronto Unos ojos completamente rojos se hicieron visibles Entre las nubes Por lo que después Una voz sumamente aterradora dijo Así es Yo los maté Pero pensé que en todo este tiempo La ira que sentías por mí se había incrementado Y se había convertido en una fuerza Con la cual se supone que los vengarías Pero tal como no veo Sigue siendo la misma escoria de siempre Formaste tu asqueroso equipo Con el cual se dedican a proteger a los demás Proteger la justicia Mira como me río En este mundo La justicia no existe Solo reina el caos Y la destrucción Y solo si eres lo suficientemente fuerte Llegarás a ser un dios Y no hablo de uno Quien lo elige en los ángeles Taishinkan O el estúpido enano de Senosama Hablo de uno mismo La fuerza y el poder Lo son absolutamente todo para mí A medida que este individuo decía estas palabras El aire que había en el espacio Comenzaba a resoplar más fuerte Llevando con ella una gran parte del humo Del fuego que había a todos sus alrededores de Jiren Y de aquel individuo completamente extraño Y cuando aquello había sucedido De pronto Al fin Una pequeña parte del cuerpo de aquel ser Completamente extraño se había hecho visible Por lo que cuando Toppo Quien se encontraba tirado a tan solo unos metros más allá de Jiren Y al ver el cuerpo de aquel ser misterioso Sus ojos de este se abrieron como platos Pues el cuerpo de aquel ser misterioso Era igual y semejante a la de Jiren Mientras Toppo se mantenía de cierta manera Con los ojos abiertos como platos De pronto Un rayo se había producido en el cielo Que había iluminado todo aquel lugar Y cuando aquello había sucedido Jiren al fin había podido ver y visualizar Cuál era el verdadero aspecto y el rostro de aquel ser Pues ni siquiera en su pasado Había logrado conocer Cuál era el verdadero aspecto del ser maligno Que había acabado con toda su familia Y todos sus amigos En ese instante Cuando Jiren lo había visto completamente de pies a cabeza Los ojos de este se abrieron como platos Por lo que después Este estaba comenzando a apretar sus dientes Así como sus puños con todas sus fuerzas Aún tirado en el suelo Y mientras Jiren se encontraba de cierta manera De pronto Este dijo Pensé que estabas muerto Aquel día Cuando entré a aquella habitación Encontré tu cuerpo tirado en el suelo Masacrado Dividido en muchas partes Así que dime ¿Quién demonio se supone que eres? Cuando Jiren había dicho estas últimas palabras Lo había pronunciado levantando su voz Al mismo tiempo que se había levantado Tratando de golpear a aquel ser Pero este último por otro lado Como se había dado cuenta de todo el accionar de Jiren Había detenido su golpe con sus manos Por lo que después Se podía ver como este Un sujetando los dos puños de Jiren con sus manos Había acercado su rostro a la de Jiren Por lo que después Cuando había hecho aquello Y cuando chocó su frente con la de Jiren Este ser misterioso Le dijo mirando fijamente a los ojos de Jiren ¿Acaso no me estás viendo gusano? Soy a quien solías llamar en el pasado tu hermano Cuando Jiren había escuchado estas palabras De pronto Este de nuevo soltando un grito completamente aterrador Había intentado darle un muy poderoso cabezazo a aquel ser Pero mientras lo había intentado Su hermano mayor de Jiren También había contraatacado de la misma manera Por lo que un segundo más tarde Se podía ver como Jiren salía volando por el aire Cientos de metros De esta manera rodando por todo el fuego Y al mismo tiempo impactando contra cientos de rocas Que había por todo el camino Mientras aquello sucedía Por otro lado Se podía ver como el hermano mayor de Jiren Llamando a Jirke Comenzaba a caminar lentamente Dirigiéndose hacia el punto más allá donde estaba tirado Jiren Y mientras lo hacía De pronto Este último dijo ¿Por qué? ¿Por qué llegar hasta ese punto de matar a toda nuestra familia? ¿Qué demonios era lo que buscabas? Cuando Jirke escuchó esto Este seguía caminando hacia Jiren Y cuando estaba a tan solo unos metros de este Jirke se detuvo Por lo que después le dijo a Jiren ¿Que por qué maté a todos? Cuando Jirke se hizo esta pregunta Este volteó a mirar hacia el cielo Por lo que cuando lo había hecho Se podía ver claramente Como una gota de lágrima Comenzaba a recorrer desde sus ojos por su rostro De esta manera llegándose a perder entre su cuello Y mientras aquello sucedía Jirke dijo Para hacer lo que tuve que hacer Tuve que tener más valor y más sacalles De lo que te puedas imaginar ¿Fue doloroso? No te imaginas cuánto Tener que matar a la sangre que te cuidó y te dio la vida Pero era el precio que tenía que pagar Para obtener lo que siempre quise El poder y la fuerza Que gracias a ello Ahora poseo Cuando Jiren escuchó esto Este solo dijo ¿Qué? Y mientras Jirke lo escuchó decir esto a Jiren Continuó diciendo Así es Jiren Desde siempre soñé con obtener el poder Y la fuerza absoluta Pero si seguía en el camino en el que me encaminaba No iba a llegar a ningún lugar Y aunque el camino iba a ser demasiado largo Decidí tomar un atajo Y este Era la de aniquilar a todos los miembros de mi clan Cuando lo hice El dolor y la desesperación Comenzaron a invadir cada centímetro de mi ser Y es así como pude lograr obtener esta fuerza Que ahora poseo Cuando Jiren había escuchado todo esto Este le dijo gritando ¿Pero por qué demonios no me mataste a mí? Debiste aniquilarme para no tener que vivir Todo este estúpido remordimiento toda mi vida Cuando Jiren había terminado de decir estas palabras Se podía ver claramente Como esto estaba preparando una poderosa energía en sus manos Cosa que después Se podía ver claramente Como Jiren había arrojado Hasta directamente impactar contra Jirke Su hermano Unos segundos más tarde Una poderosa explosión se había hecho visible Pues el ataque que Jiren había arrojado Había logrado impactar directamente contra Jirke Pero a medida que el humo que había originado Aquella poderosa explosión Comenzaba a disiparse poco a poco Para la sorpresa de Jiren Jirke seguía parado en el mismo punto Donde se encontraba anteriormente Ahí Ileso e intacto Como si nada hubiera pasado Cuando Jiren vio aquello Los ojos de este se abrieron como platos Y mientras se encontraba tirado en el suelo Casi completamente paralizado Por otro lado Se podía ver como Jirke Comenzaba a acercarse lentamente Más y más cerca de Jiren Por lo que después Jirke le dijo a Jiren De nuevo con aquella voz tan terrorífica ¿Eso es todo lo que tienes para mí Jiren? La verdad que me decepcionas Y pensar que todos en este estúpido universo Te consideran el humano más fuerte Que un dios de la destrucción Me das asco Debí matarte aquel día Pero no sé por qué demonios no lo hice Tal vez con pasión Al ver tu estúpido rostro lleno de miedo y temor Pero bueno Ahora comparado con el pasado Ya no eres un estúpido enano Además Veo que no eres suficientemente un rival para mí Y estoy seguro que ni siquiera el mismo Vermouth lo sea Cuando Jirke estaba diciendo esto Este comenzó a agacharse de rodillas Mirando fijamente a los ojos de Jiren Y mientras Jirke comenzaba a agarrar el mentón de Jiren con su mano Le dijo Dime Jiren Hace poco hubo un torneo realizado por el estúpido de Zeno-sama ¿cierto? Dime el nombre del sujeto más fuerte con quien pudiste enfrentarte Porque estoy completamente seguro que hubo alguien más fuerte que tú Ya que de lo contrario Este estúpido universo no hubiera sido destruido por Zeno-sama Cuando Jiren escuchó todo esto Este le dijo a Jirke Púdrete maldita escoria No te diré absolutamente nada Cuando Jirke escuchó esto Este solo sonrió un poco Por lo que después a medida que comenzaba a tocar la cabeza de Jiren le dijo Bueno No es necesario que lo hagas Cuando Jirke había terminado de decir estas palabras De pronto Como este había tocado el cerebro de Jiren Jirke al instante pudo visualizar y ver Como había transcurrido todo el torneo de fuerza De inicio a fin Donde ahí Había podido visualizar a Toppo Vegeta Goku Y los demás guerreros Así como las transformaciones que estos habían obtenido Cuando Jirke había terminado de ver todo aquello Este dijo Vaya vaya Interesante Nunca imaginé que un estúpido humano lograra superar los poderes de los dioses de la destrucción Aparte de ti claro Espero que ese Saiyajin no sea una completa desgracia como tú lo fuiste Espero al menos logre divertirme un poco Cuando Jirke había terminado de decir estas últimas palabras De pronto Una voz se escuchó diciendo Hakai Y cuando Jirke había volteado a mirar detrás suyo De pronto Se podía ver como una energía destructiva que Toppo había arrojado Había impactado de una manera completamente brutal contra Jirke Pero unos segundos más tarde Cuando todo el humo de la explosión se había disipado por completo Jirke estaba en su mismo lugar Intacto como el principio Y mientras este se mantenía así Dijo ¿Es en serio? ¿Eso es todo tu poder? ¿Acaso se supone que ese es todo el poder que posee el próximo candidato a convertirse en el siguiente dios de la destrucción? Cuando Toppo había visto todo esto Este se quedó completamente paralizado con los ojos abiertos como platos Y mientras se mantenía de cierta manera Un segundo más tarde Se podía ver como Jirke distorsionaba por completo todo el espacio con su mirada Pues de la nada Toppo había aparecido a unos centímetros cerca de Jirke Y mientras se acercaba a este lugar Se podía ver como a Jirke le había dado a Toppo un muy poderoso codazo en el rostro Que había llegado hasta el punto de mandarlo impactar contra una inmensa roca que había al otro horizonte Mientras aquello sucedía Por otro lado Jiren no podía hacer absolutamente nada Pues su cuerpo estaba débil Sin energías Y completamente paralizado Cuando Jirke había mandado a volar a Toppo Este volteó a mirar a Jiren Y cuando lo había hecho Los ojos de Jirke se habían tornado completamente fríos Y a medida que este comenzaba a elevarse hacia el cielo Al mismo tiempo que comenzaba a preparar una poderosa onda de energía entre sus manos Le dijo a Jiren Solo una vez más podré sufrir al matar a alguien de mi propia sangre Pero te juro que después de que mueras Seré completamente libre Por lo que ya no estaré encadenado a mi estúpido pasado Olvidaré que todos ustedes existieron Este planeta que me vio nacer Todo desaparecerá para siempre Incluso tú hermanito Salúdame a papá y a mamá En el otro mundo Que estoy seguro que nunca más volveré a ver Sus estúpidos rostros Cuando Jirke había terminado de decir estas últimas palabras Se podía ver claramente como esta había arrojado su poderoso ataque directamente de impactar contra Jiren Por lo que un segundo más tarde Se podía ver como todo aquel planeta en el que Jiren había vivido toda su infancia Estaba siendo completamente destruida Llegando hasta el punto de convertirse en polvo espacial Llegando hasta el punto de convertirse en polvo espacial Llegando hasta el punto de convertirse en polvo espacial